hablar de flamenco y hablar de cantadores es prácticamente imposible sin mencionar a mi siguiente invitado él canta desde el alma desde el lamento como solamente el flamenco sabe hacerlo estoy hablando por supuesto de diego el cigala bienvenido diego que placer conversar contigo tanto gusto corazón un placer estar en tu programa gracias a ti gracias a ti bienvenido a venezuela diego el cigala que emoción tenerte en venezuela hace cuantos años que no venías al país hace 6 años 6 años que no que no venía y la verdad que tenía ganas tenía ganas de ver a mi público venezolano te gusta el venezolano lo disfruta mucho muy 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 festero muy alegre como lo que estábamos conversando nosotros disfrutamos disfrutamos todo y cuando nos dicen viene diego el cigala venezuela como vamos a prepararnos para bailar flamenco para sentir esa música en las 20 la verdad que estoy feliz estoy feliz la última vez que estuve aquí hace 6 años como te dije en barquisimeto barquisimeto y fue fabuloso maravilloso y ahora esperemos que con mucha fuerza y con muchas ganas aquí te estábamos esperando creo que sepa que te estábamos esperando y que estamos muy contentos de verdad además que no sólo una fecha tuviste que abrir otra fecha si se agotaron la primera fecha y hemos salido otra fecha y en la cual parece que las dos van van divinas que bueno mucha alegría sabes digo que cuando mencionó tu nombre digo diego ramón ramón diego como aparece en la partida de nacimiento como ramón como ramón sea diego fue un invento de tu tío se fue de tu padre y mi padre mi padre quería diego y mi tío ramón y que si el niño se llama ramón que si el niño diego que si el niño ramón diego al final dijo mi padre bueno pues ponle ramón pero mi niño se llamará diego pero es ramón realmente es ramón en tu papel es ramón pero lo que pasa es que muchas veces llegó ramón desde chico diego 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 con mi padre diego y con diego me he quedado y a mí me encanta el sobrenombre el cigala porque no te gustaba este sobrenombre de esto porque era un menú y yo muy inquieto era muy moviéndome para todos los lados todo el rato y me lo pusieron los hermanos los haba tres guitarristas con los que verdad yo empecé y como me movía más que los precios pues con cigala aquí eso está muy oportuno que lo digas con cigala cigala y con cigala me quedé y después le aprendiste o le agarraste cariño luego yo le agarré cariño y aparte de que las cigalas están muy buenas exacto exacto o sea que fue algo positivo porque era eso tengo entendido que era el cigala o dieguito y digo hombre no voy a tener 70 años y me van a seguir llamando dieguito el dieguito el dieguito sí la verdad es que no 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 y se quedó entonces diego el cigala se quedó con diego el cigala una maravilla además ese creo que tiene en julia tiene bonito sí sí uno uno se siente identificado como sonora a los crustáceos exacto qué bueno qué bueno hacerle a los crustáceos pero la verdad la verdad es que hoy que tuviste una infancia tengo entendido que muy bonita rodeado además de mucha música tu padre también era artista mi padre cantaba en los tablados junto con camarón con mario vaya con todos estos bailadores de esta época fiesta de esta época pero pero en torre bermejas en el tabla de torre bermejas mi madre ha cantado como los propios soles pero mi padre nunca la dejó porque no la dejó porque era madre tenía cuatro hijos y tenía que estar pendiente de los hijos y mi madre cantaba pues en una noche buena en la navidad una boda luego vengo de una dinastía todos de cantadores por parte de mi madre la falsarina su tío como todos saben pues todos los hermanos cantaban y luego de cuatro hermanos que somos pues el único que salió cantando pues fui yo tus otros hermanos que hacen a que se dedica mi hermano tengo un hermano que es pastor evangélico cristiano y otro hermano que tocaba la percusión de mano josé y otro que se dedica a las ventas a las ventas de coche a todos les ha ido bien gracias a ellos no están en el mundo de la música pero se desenvuelve ok ok y en qué momento diego en cigala sabe que le gusta la música es decir yo siempre digo esto primero que la infancia es como tan importante no para ver qué vamos a hacer exactamente lo que marca un antes y un después de yo cuando era era niño siempre estaba con la bici estaba con el balón embarrado leí también por ahí embarrado llegaba a mi casa y me caían unas pelas increíbles pero donde ahí donde había una guitarra directamente dejaba de jugar y me iba donde estaba esa guitarra o sea que yo creo que lo del cante se nace porque antes se nace y con los años con el tiempo se hace te vas perfeccionando te vas vas limando cosas verdad pero yo creo que para cantar para cantar hay que nacer otros instrumentos como la guitarra o el baile siempre la que también tienes que hacer con esa con esa chispa verdad pero el cante te lo da dios yo también digo que o lo tienes o no lo tienes o naces con eso con el cante de transmitir o no transmitir eso también es cierto y una vez que empiezas a cantar tú estabas atrás para los bailadores imagínate que a mí me encantó esta anécdota que escuché tuya que a los 15 años dices a tus padres que te vas a londres a londres y estaba en japón estaba en japón fue apoteósico como te atreviste siquiera llamar a tu papá y decirle que estaba en la inocencia de todavía de no saber dónde te metías claro que viaje claro pero pero fíjate que me sirvió me sirvió muchísimo porque cuando llegué allí a a tokyo pues iba recomendado iba con yo y kojima bailador japonés ok y luego acabé en un tablao allí en sí que se llama el flamenco hay hay trabajos flamenco maravilloso y hay guitarristas muy buenos que tocan la guitarra muy bien y bailadores japoneses que bailan muy bien imagínate eso es una cosa increíble porque llevan llevan el flamenco muchísimo muchísimo muchísimos años los primeros artistas que llegaron a japón sus giras internacionales iban a japón se quedan enamorados la verdad que es un país muy bello y sobre todo la cultura que tienen como les encanta y les gusta el flamenco cuando yo me fui allí llamé a mi padre me dije que estaba en londres bien y luego se dio cuenta y dijo pero que londres si tú no estás en londres ya va si tú estás en japón me quería matar y te quedaste te quedaste más tiempo después de decirle a tu padre me tiré tres meses me tiré tres meses iba para 15 o 20 días y me tiré como 12 o tres meses pero yo siento que esas experiencias vale la pena vivir sí porque ya vine la vine la vine hecho ya vine con mi dinerito y ya me empecé a meter en los grupos de baile en los valés y tal y la verdad que fue una experiencia muy bonita que me sirvió para mucho supiste ahí que querías dedicarte a eso sí ya sabías sí porque antes me gustaba mucho el balón pero claro me pegaba dos carreras y me asfixiaba entonces te diste cuenta que no oye pero para cantar también necesitas pulmón sí eso es lo que eso es lo que muchas veces me pregunto cómo tengo tanto pulmón con tan poco cuerpo para una cosa sí para la otra cosa no hay que hay que hay que hay que pero para cantar sí exacto que es como respiración de fondo que no no necesitas y creo que con el tiempo se aprende claro claro también es cierto oye ahí decides que quieres dedicarte a esto vienen discos viene mucha música muchas producciones de parte de de diego el cigala y llega un disco que yo digo o lo siento así que cambia que cambia por completo tu vida lágrimas negras así es yo cuando cuando llegó lágrimas negras pues yo un cambio en mi vida muy importante porque conocí el mundo de la música afrocubana mundo latino conocía mi héroe siempre he dicho que era bebo valdés y maravilla la maravilla de hombre una persona de una personalidad arrolladora y luego las maneras de tocar los tiempos que yo he aprendido la música que yo he aprendido más que nada toda la recompensa que yo tuve fue con conocer a bebo y siempre le daré gracias pues a ese productor y cineasta como el fernando prueba verdad que te lo presente gracias a él pues tuvimos esa comida ese encuentro en casa viendo la película calle 54 vi a bebo y me enamoré de bebo y gracias a dios pues se pudo llevar a cabo esta esta maravilla de disco que se llamó una colaboración sí primero le llamó le llamamos para estaba grabando en ese momento estaba grabando corren tiempos de alegría creo corren tiempos de alegría y le invitamos a él a hacer un una guajira vale un tema que se llamaba la fuente del bebo ok y luego amar y vivir de consuelo velázquez también y a partir de ahí ya me vino a la cabeza y digo por qué hacemos un disco porque no porque no grabamos un disco a ver qué a ver qué pasa y grabamos el disco y y grabamos el disco y empezó eso a sonar empezó 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 y todo el mundo y nunca paró si nosotros lo hicimos por amor a la música dos dos culturas totalmente diferentes pero con mucho con mucho con mucho que tener en cuenta de la música no tanto la música cubana como el flamenco son músicas muy de alma muy de verdad verdad entonces bastaba muy bien no estaba muy bien y cuando salió empezamos a ver el argentino de la gente como iba eso en auge los premios los premios empezaron a llegar premios para mis ondas para el teatro llenos a nivel mundial impresionante lo que pasó estaba todo abarrotado y entonces era era como bebo y yo nos mirábamos y bueno pues tan tan mal no lo hemos hecho que bueno el resultado además el resultado es divino pero creo que ha sido lo mejor que me ha podido pasar en la vida conocer a bebo y luego a raíz de ahí pues hasta un punto de llegar aquí gracias a lágrimas gracias a lágrimas negras conquistamos latinoamérica nos vamos a conocer al mundo entero y estaré siempre eternamente agradecido te dijo en algún momento que no lo llorarás que cantase que le cantase que le cantase y lo he hecho y no no hay vez que yo salga siempre salgo al escenario y junto con mi compadre yo me tú con jaime calabuz pues siempre hay alguna manera de alguna manera otros siempre hay un momento en el que nos acordamos nos acordamos de luego pero siempre quedará para para la eternidad y su hijo su hijo chucho valdés gen y gen y figura tienes también relación con él si le quiero muchísimo estupenda persona fabulosa persona y tremendo tremendo músico porque es que viene de la de dónde viene viene de esas tirpes de esa genialidad de su padre y me recuerda mucho me recuerda mucho cuando lo veo a chucho de hecho tuvimos una gira también con él porque veo ya terminó cansado también no cansadito ya tenía una edad y en el cual no lo pasó a chucho y estuvimos hasta en tokio con chucho otra vez ya está establecido como artista como artista y volvimos con chucho valdés y la verdad que qué virtuosismo de tocar qué manera de tocar que alegría es una bendición y gracias chucho qué bonito y además qué bonito ese recuerdo con una familia familia maravillosa te gusta mucho además fusionar géneros que has cantado boleros mexicanos tango salsa siempre a tu manera siempre pero lo has hecho claro yo creo que la gracia está ahí siempre mantener tu esencia tu estilo y de que sepa el mundo que al final yo soy un flamenco yo soy flamenco pero que me gusta me gusta innovar me gusta con lo que ya hay porque ya los grandes los grandes ya lo dejaron como era la ranchera mexicano que por cierto vive de aquí pero pésame porque hace unos días perdimos a uno de los grandes a uno de los grandes que tuve el honor de conocerlo y estar con él en su casa y como era don vicente fernández y más sincero pésame para la familia para mi amigo alejandro fernández que sepa lo quiero para cookie y toda su familia os quiero muchísimo y que dios lo tenga en la gloria a este genio como era don vicente fernández que pérdida para la verdad y irreparable increíble impresionante la verdad que me apena muchísimo pero nos queda el consuelo de que está en el reino de los cielos amén sabes que cuando no está de este lado al lado del artista entrevistándolo uno hace bueno sus investigaciones uno lee uno se actualiza fíjate ese ese cuento que había pasado hace año y medio que te dije y resulta que ha pasado muchísimo tiempo yo jurando que había sido ayer y yo la tos pero pero sabes que la verdad es que siempre te han descrito como una persona con un carácter fuerte un hombre muy imponente y si puedo decir que en lo que llegaste guau llegó diego el cigala eres un hombre que emana mucha energía con una energía bastante fuerte hacia lo positivo pero como te describes tú como te describe una persona campechana amigo de mis amigos me gusta reír y me gusta me gusta divertirme cuando tengo que ser serio soy a la hora de ser serio en esta profesión tiene que serlo claro pero me gusta mucho me gusta mucho ser dicharachero y ser muy natural amiguero amiguero y ser con con el pueblo a mí me gusta mucho me gusta mucho eres mucho de gente verdad te ves mucho de gente de estar con gente y sobre todo con gente llana me gusta me gusta la sentir bien me ha gustado y yo creo que voy por ese camino por el camino de la difícil sentir bien sabes que leí en una entrevista que diste un texto que a mí me encantó dijiste lo siguiente ser flamenco es ser muy intenso y también muy tranquilo al mismo tiempo hay que tener esa magia que te absorbe y esa libertad para tener espacios de tranquilidad para poder estar y crear a mí me parece maravilloso eso que dijiste eso sí sí en realidad necesito mis espacios para poder crear para poder para poder renovarte contigo mismo para que te puedas gustar cantando porque no siempre te gustas cantando ya sabes eso es lo bueno que tiene esto que si fuese siempre salir a cantar y chocar para la gente si le puede gustar pero hay días que tú no te gustas entonces eso es un reto para ti un esfuerzo y luego también me gusta de momento estar de estar del silencio a pasar al bullicio porque yo necesito ese espacio de silencio pero necesito estar en contacto con la gente y ver qué sucede y estar al día yo siento que por eso también te tienes como tan tan tranquilo tan en casa estando en dominicana sí sí porque en dominicana hay espacios para estar tranquilos y hay espacios para la fiesta para como es el dominicano también mira yo bendita tierra dominicana la que quiero muchísimo amo dominicana tú va bien acogerme en sus brazos estás nacionalizado como dominicano sí sí total estoy aplatanado y encantado también me siento súper feliz de estar en dominicana es el pueblo el pueblo mágico sí no es muy es muy atento muy ameno tiene hay mucho de papá dios está mucho mucho cristiano esa devoción cristiana si son muy religiosos sumamente sumamente religioso lo cual a mí me a mí me encanta porque yo también soy un cristiano entonces me gusta como su pueblo la gracia que tienen el despartajo que tienen y lo que tú dices cuando quieres estar tranquilo pues te vas a allí a punta cana y estás en una isla tranquilito sin ruido sin nada te vas a la playa puedes ir por la por la calle y la gente me para pero te para con un respeto con un cariño yo creo que encontré encontré mi sitio y vas a españa vuelves a españa voy a españa voy a españa cuando tengo que tengo que cantar el verano en agosto junio tuvimos en estuvimos en madrid estuvimos en madrid en barcelona estuve unas cuantas ciudades cantando y canto estoy veo a la familia y me subo para arriba y tus otros hijos y están contigo en dominicano tengo todos mis hijos menos el mayor ok el mayor y mis nietas que están en canarias y ahora fíjate que bueno has hecho tantas cosas más allá de la música también estuviste en cine diego que eso no lo conocía yo con todo esto y con todo esto y si hiciste la voz de voz la idea que es bueno pues la verdad que fue fue como sentirte un niño otra vez no un niño puesto en una pantalla gigante ahí y diciéndote se tú se habla como hablas tú hasta el infinito y más allá fue además hay una anécdota muy graciosa porque cuando llegó el estreno pues me llevé a mi hijo me llevé a mi hijo rafael y me lo llevé al cine y claro estábamos todo el mundo callado todo el mundo ahí tal y de momento cuando sale la voz pues la reconoce mi hijo pues la reconoce mi hijo y dice ese es mi padre ese es mi padre en toda la sala del cine todo el mundo se enteró y todo el mundo se enteró que bueno rafael por favor fue bien chévere es una experiencia distinta es una experiencia porque yo le veía a él como como disfrutaba y como se la gozaba hasta que salió la voz de de un laggía y dice esa voz la reconozco pero no sabía si sabía que lo había hecho que va no 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 sabía que tú habías hecho esa voz no 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 qué bueno mejor todavía él sabía que lo habíamos grabado pero no sabía que en qué momento en qué momento iba a salir entonces cuando llegó sentado y estaba esperando todo el rato porque sabía que su padre había hecho una voz pero no sabía si era la del dinosaurio la del bulanji qué bueno entonces cuando vio a bulanji diciendo hasta el infinito y más allá me encanta se lo pasó se lo pasó a ella y más flamenco al mundo hasta el infinito y más allá qué bueno qué bueno qué experiencia tan distinta y bonita además que tú dices que haya reconocido la ilusión además de estar ahí la verdad que mucha gente me felicitó por eso que no se esperaba verme ahí en el listo ponerle voz a toy story la verdad es que me gusta mucho el cine me gusta mucho el cine pero le tengo sumamente respeto bueno a lo mejor porque cantar es tu zona de confort y de repente te enfrentas a un doblaje que hoy el doblaje es complicado y eso que te dejaron hacer tu voz porque a veces tienes que hacer el acero neutro que eso es horrible o tienes que hacer unos párrafos que tienes que salir claro y tienes que ir con los labios claro y tienes que ir sincronizado totalmente la voz me sentí, me sentí bien te sentiste bien vi que estuviste además por Colombia veo que te gusta Latinoamérica vamos a estar claros que te gusta Latinoamérica Dominicana, Colombia también estuviste en Bogotá, Medellín también ahora volvemos otra vez, ahora volvemos en marzo en marzo estamos en Colombia ok estamos en Bogotá y estamos en Medellín estamos en Medellín y en Bogotá hacemos tres o cuatro conceptos por allí ¿y después qué sigue? o sea ¿tienes más fechas? después tengo México, tengo Puerto Rico, tengo Costa Rica tengo Perú, tengo Argentina, tengo Chile tienes bastantes fechas ya comprometidas ¿no? gracias a Dios si está por ahí vamos a estar como Willy Ford me encanta que bueno y la verdad que disfruto mucho que estés aquí en Venezuela y que yo cariño mío he tenido muchas ganas de estar en esta bendita tierra como Venezuela que sepan que adoro al venezolano, adoro a su pueblo adoro a su gente y estoy súper súper feliz de venir aquí de poder cantar y de traer nuestra música ¿verdad? para un pueblo tan bonito ¿no? un pueblo tan bonito y que como tú bien lo has descrito que es así ¿no? tan festero y con tanta alegría ¡Viva Venezuela! que viva que así sea y que además que yo siento que bueno que a pesar de las circunstancias pues nos perdemos esa esa alegría aparte de las circunstancias que pueda haber por siempre pero 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 eso lo menos no perder esa emoción esa alegría cuando viene un artistazo no perder esa emoción de cuando llega un artista si es rico como se la coge con el cariño las muestras de cariño eso para mí es importantísimo desde que hemos llegado aquí nada más que hemos tenido recibimientos bonitos que bueno muy cálidos con mucho cariño y estoy súper feliz de que llegue mañana y de que podamos dar un concierto y de que el público venezolano se la goce así va a ser vamos a gozar aquí en venezuela la música de diego el cigala gracias por tu tiempo diego gracias por estar acá y que es un placer estar en tu programa gracias gracias por la visita también muchas gracias